La Banda Yo creo que los que están acostumbrados un poco a ciertas sonoridades de la banda van a estar bastante sorprendidos Supongo que los discos en vivo muestran a las bandas tal como son una suerte como de honestidad máxima ya al estar arriba del escenario Creo que el disco viene a ser un punto de cambio y de auto reconocer las canciones Creo que este proyecto y esta parte del proyecto viene a ser la primera parte de un proyecto mucho más largo y mucho más entretenido Hay buenas canciones, hay buenos intérpretes y hay buen espíritu Los fans de Lucidio son bastante estrictos, lo cual se agradece muchísimo también Creo que esto es una apertura, es un nuevo aire a cada una de las canciones que van a transformar en el futuro Decido, te sigo, el final de mil caminos Siempre habrá despíos, el final de mil caminos Decido, te sigo El final de mil caminos Siempre habrá despíos, el final de mil caminos Decido, te sigo, te sigo Decido, te sigo Decido, te sigo Clean Pure Night Est idays